¡Hola, pauletes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo soy Pau, por si no me conocen, este es mi canal. Los invito a que se suscriban, le den like, dejen un comentario y todo eso. Porfis, porfis, así el sistema de YouTube empieza a mostrar más mi contenido y seguimos haciendo más videos. Y leyeron bien el título, porque en el video de hoy vamos a estar recreando los dibujos de ustedes, mis suscriptores, si hay un mosquito muy... ¿Quieres que me pongas rudo? Sigo. Vamos a estar recreando sus dibujos, los dibujos de ustedes que me mandan. Porque se me ocurrió esta dinámica porque Emi Centangler, que es una seguidora de hace un montón de tiempo, me regaló este dibujo que hizo ella, en donde estoy yo y este personaje con el pelo rosa que representaría una Paulita, o sea, una de ustedes. Y atrás me escribió, Pau, como sos una genia en el arte digital, mentira, pero gracias, me pareció buena idea que recrearas este dibujo en Procreate. No sé, pénsalo, Carita Félix. Y yo dije, re sí, me parece hermoso, gracias por la idea. Y se me ocurrió hacerlo una dinámica acá en el canal, así que los invito a que me manden sus dibujos a Oli y Pau, mira esto, acá les voy a dejar el mail escrito. Mándenme sus dibujos ahí y voy a estar haciendo esta sección, eligiendo alguno, para recrearlos a mi estilo, acá en el canal, recreando dibujos de suscriptores. Así que mándenme a Oli y Pau, mira esto, sus dibujos, que yo voy a estar eligiendo de ahí para el próximo video y para la próxima parte. Lo que vamos a hacer es, nunca, nunca creo que involucré el arte digital acá todavía, no sé por qué, es como algo que no suelo grabar mucho. ¿Por qué? No hay por qué. Como que dibujo un montón en digital, muchísimo, pero no suelo grabar y mostrarles el proceso de mis ilustraciones digitales, así que siento que es una buena opción, una buena idea, para que vean un poco más de cómo trabajo yo en digital. Así que vamos a estar usando mi iPad, que para los que me preguntan, uso el iPad Pro de 12,9 pulgadas con el Apple Pencil. Y vamos a estar haciendo el dibujo, así que vengan para acá y vamos a arrancar. Ok, este es el dibujo que me hizo Emi y vamos a estar dibujándolo. Vamos a entrar en la aplicación que usas, esta que está acá, se llama Procreate, Procreate en criollo. Y entramos y dibujamos. Como les decía, uso el iPad de 12,9 pulgadas, que es el más grande que viene, el iPad Pro, y el Apple Pencil de segunda generación, que es con lo que dibujo. Ahora sí, vamos a arrancar. En el dibujo ella lo que hizo fue un... Vamos a tratar de mantener todos los mismos colores de todo. Esta soy yo, me parece muy raro dibujarme a mí misma en un dibujo, porque generalmente yo me dibujo así con el pelo rosado. Ese hombre es un impostor. El impostor eres tú. Es como mi forma de retratarme a mí, pero vamos a hacerme más yo como hizo ella. Y vamos a... Nada, vamos a mantener exactamente los mismos colores, las nubes rosas, el piso violeta y los colores de la ropa, que me parecen muy geniales. Uso colores complementarios, lo cual amo. Así que vamos a arrancar. Arranqué haciendo el boceto, cosa que siempre arranco haciendo bocetos. Yo sé que hay gente que arranca directamente pintando. No sé cómo hacen. Felicitaciones, yo no puedo. Igual, a veces ven que tengo una curita en el dedo porque me lastimé y me costaba un montón agarrar el lápiz. Tipo, me costó muchísimo esto. Necesito un like de ustedes solamente por el esfuerzo que hice, por haber puesto esa curita y dibujado igual, porque la verdad que me costó. Hice el boceto, siempre hablado con este lápiz, que es como si fuese un marcador. Así súper grueso, ya lo sé, pero después voy puliendo un poco eso. Y nunca dejo bien perfecto el boceto tampoco, sino que me gusta hacer las líneas. Después le bajo así la intensidad, como acaban de ver, que quedan las líneas suavecitas. Y empiezo a pintar por arriba y ahí empiezo a detallar y demás. Como les decía, se me hace muy raro dibujarme a mí como soy yo realmente. Algo que cambié del dibujo de Emi es que ella nos hizo como separadas y con los brazos como si fuese que estaríamos por abrazarnos. Yo nos hice de las manos, sentí que quedaba más lindo. Así que nada, sentí que quedaba lindo y que era un cambio que podía hacer. Otra cosa que cambié es que ella me hizo con un pantalón chupín, o sea, un pantalón apretado. Y yo ni en joda me pongo un pantalón apretado. Y como acá me estoy vistiendo como yo realmente me visto, como que soy yo, dije, me voy a hacer un outfit que yo me pondría. Así que me hizo un pantalón suelto y los zapatos negros, que es literal un look que uso siempre. Esa remera, porque no me la saco ni en joda. Esa remera que ella me retrató en la foto. Me encanta, es mi remera favorita. Y nada, me puse el pantalón así bien baggy, bien grandote, con las zapatillas y siento que es un look que yo usaría y que así me pueden encontrar a mí por la calle. El pelo lo hice así, ese rubio. No ni sé de qué color tengo el pelo. A veces lo tengo más castaño, a veces lo tengo más rubio, pero bueno. Yo antes tenía el pelo decolorado, así que me hice las raíces más castañas y el pelo abajo más rubio, como me retrató ella también, que creo que lo tengo así. La verdad es que me cuesta un montón ver qué color de pelo tengo y no lo sé. Después, bueno, arranqué a delinear y a hacer un poco más de detalles. El delineado siempre lo suelo hacer con un violeta oscuro, porque me encanta cómo queda. No me pregunté por qué. Pero ahí fui. Este es muy mi estilo de dibujo y me encanta cómo va quedando. Hago un parate para decirles que si les está gustando el video y les gusta mi contenido y quieren apoyarme, en la descripción de este video tienen para comprarme un cafecito, si es que quieren, y seguir apoyando mi contenido. Y nada, síganme en todas mis redes sociales y nada, en la descripción tienen el link al cafecito. Sigamos con el video. Otra cosa que me atreví a hacer un cambio y modificar algo del dibujo original es que Emi me dibujó a mí como mucho más alta que ustedes, como con una cabeza más grande. Y la verdad es que algo que yo siempre me sorprendo de cada vez que me los cruzo por la calle o que los encuentro es que me sorprende lo bajita que soy yo y lo altos que son ustedes. No sé cuál de los dos es el correcto. Si yo soy muy bajita, ustedes son muy altos, pero siempre son de mi altura o más altos. Yo mido 1.65, no soy tan alta. No sé de qué altura parezco, la verdad, comenten. Pero nada, me dibujé de la misma altura que ustedes porque era un cambio que siento que iba acorde a la situación. Siempre los conozco y me quedo sorprendida de los altos que son, así que vamos a hacernos de la misma altura. Y nada, acá arranqué a dibujar a ustedes los pauletes que representa un poco este dibujo, y ahí cruzó un mate, me parece, en medio de todo el dibujo. Que nada, me encantaron los colores que usó para este dibujo, así que mantuve casi todo eso. Y el estilo de dibujo de ella es bastante similar al mío, como que el dibujo que yo estoy haciendo es muy mi estilo, es muy los dibujos que me gusta hacer. Y el de ella siento que es bastante parecido, entonces no cambió tanto en estilo, como muy así caricaturesco, las caras bien grandotas, redondas, así con los cachetes rosaditos, es algo que suelo hacer muchísimo yo. Así que acá siento que no se vio tantísimo ese cambio de estilo. Pero nada, quiero que ustedes me manden sus dibujos a Oli Pau, mira esto. Así, nada, quizás tienen estilos súper distintos al mío, y yo hago un dibujo así basado en lo de ustedes, pero he inspirado en lo de ustedes, pero en mi estilo ustedes me entendieron, y siento que podría haber resultados muy, muy, muy divertidos y muy geniales. Así que me muero de ganas de ver las cosas que tienen ustedes para mandarme. Y bueno, acá ya empecé a detallar. El fondo, yo no puedo dejar las cosas en blanco, ustedes me conocen, así que acá al fondo hice lo que me pintó, y dije, vamos a hacer de todo en el fondo. Hice primero el planeta en el que están paradas, que sí es bastante similar, es igual, digamos, al que hizo ella. Hice un planeta violeta, pero le agregué un par de líneas y demás. Y para el fondo sí, la verdad que hice lo que a mí me parecía que iba a quedar lindo. Siempre me gustan mucho los fondos oscuros, hice como si fuese una especie de galaxia, como que si estamos en un planeta que somos los pauletes y yo y estamos en un planeta aparte. Algo así. Y la verdad es que me encantó cómo quedó el fondo. Tengo que admitir, lo hice las nubes en rosa, que casi me olvido. Lo tengo que admitir. Y empecé a hacer ahí un par de estrellas, como que hice el paisaje de noche yo. Pero quedó, quedó, ¿no? ¿Ustedes qué opinan del dibujo? A mí me súper encantó, me encantó la idea del dibujo de Emi, me encantó poder hacerla yo. Estoy demasiado contenta con el resultado. Quiero... Nada, nada, en serio, mándenme sus dibujos, por favor, se los ruego. Ustedes me mandan sus dibujos. Acá lo estoy filmando, iba a decir, firmando. Y este fue el resultado. Siempre me gusta poner el año en el que estoy trabajando para después ver los dibujos anteriores y saber en qué año lo hice. Y así quedó, comenten qué opinan, yo los leo en los comentarios. ¡Chau, chis!